Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy vamos a abrir a Bardock, al Goku Super Saiyajin legendario y a Shenlong de la marca S.H.F.E.W.A.R.D.S. Y este va a ser un unboxing rápido, especialmente acá con el Bardock y con el Shenlong, estas son figuras que ya las han visto, han salido hace tiempo, yo finalmente las he conseguido y nos vamos a enfocar principalmente acá en este Goku legendario Super Saiyajin, se ve increíble, también ya deben haber visto varios videos, especialmente ahí con los problemas que tiene esta figura, pero igual les quiero dar mi opinión rápida porque esta figura se ve increíble, esta es una de las mejores versiones o mejores transformaciones de Goku y acá Bardock, el papá de Goku, este de acá es un reissue y finalmente también puede conseguir acá al Shenlong, que es una de esas figuras que para serles sinceros no sabía si la iba a comprar, es una de esas figuras que por un momento consideré que no valía la pena, que en verdad hubiera sido mejor que me compre una estatua, pero al final me di cuenta que las estatuas están más caras que este Shenlong, esta la encontré ahí a un buen precio, tuve mis dudas al comienzo, yo decía necesito una figura articulada de Shenlong, le voy a hacer un stop motion, lo dudo, pero bueno lo encontré a buen precio por eso lo compré, entonces vamos a empezar acá con Bardock, entonces acá tenemos a la gran figura de Bardock, el papá de Goku y esta figura se ve sólida, me gusta mucho el diseño de este personaje, en verdad, un diseño sencillo pero efectivo, la figura tiene muy buenas proporciones y una de las cosas que más resaltan de esta figura creo que son ahí los detalles de musculatura, en los brazos, en las piernas, me gusta mucho como brillan estas partes acá de la armadura que tienen este gloss, por acá atrás también podemos apreciar un poco de eso y su armadura clásica de Saiyan Jin se ve muy bien, ahí con ese bonito color verde y con esos detalles que podemos apreciar acá, acá esta parte de su traje que tienen los antebrazos también tiene ahí algunos detalles, al igual que acá se ve muy bien y el esculpido del rostro también creo que se ve increíble, ahí tiene su cicatriz y el cabello también está ahí bien detallado, ahí su copete obviamente puede salir para poner los otros rostros, como parte del diseño del personaje tiene ahí su bandana, su pañoleta de color rojo y creo que los otros rostros no la tienen, parece que no, ya lo vamos a ver, también tiene ahí su rastreador, ahí de poder, tiene ahí unos bonitos detalles también y su cola de Saiyan Jin también está bien detallada, también se ve muy muy chévere y este bardo está ahí en sus casi casi 6 pulgadas, un poquito más ahí con el copete que le sobresale y veamos qué tal se mueve la figura, a ver ahí la cabeza muy bien, ahí tiene la articulación mariposa o doble articulación en los codos, el torso ahí puede girar, puede pivotear muy bien, la cintura también a ver ahí se puede hacer el split para adelante, para atrás, ahí para las patadas, para las poses, tenemos articulación acá en el muslo, toda la articulación ahí en las rodillas, acá la bota no gira, el pie puede pivotear y la punta de los dedos también se mueve bien chévere y acá bardo nos viene con tres cambios de rostro, tenemos ahí su efecto de energía, tenemos cinco manos extras, tenemos ahí su oreja y otro copete ahí para esos cambios de rostros, ahí miren la pañoleta sale, no está pegada ahí al cabello, entonces se le puede poner a los otros rostros, entonces sorry Bandai, dudé de ti, entonces ahí le hemos cambiado de rostro, le hemos puesto su oreja, le hemos cambiado de manos y le hemos puesto ahí su efecto de energía, esta mano ahí tiene un huequito para que entre el peg de la energía y se ve muy muy chévere este bardo, es un figurón, no sé por qué me demoré tanto en conseguirlo, pero bueno finalmente llegó a la colección de dragón bolseta SH Figuarts, ahora sí, el plato fuerte, el tremendo Goku, y a ver el color, lo podemos notar ahí, el cambio de color, no se puede notar mucho ahí, ya lo vamos a sacar, pero miren todos esos accesorios, cambio de cabello, ahí el Kamehameha, vamos a liberarlo de una buena vez, entonces acá tenemos al tremendo Goku, y la figura en verdad se ve muy muy bien, y sí, ese defecto de color de la piel en el pecho es muy obvio, ahora que está fuera de la caja y con mejor luz, se puede apreciar ahí muy bien los diferentes tonos de piel, esta parte acá de los pectorales es más clara que esta parte de acá, y acá en la espalda también podemos notar las diferencias de color, pero aparte de eso esta figura se ve muy bien, ahí en todo el cuerpo prácticamente podemos notar los daños, los rasgones, no sé si me hubiera gustado ahí de repente, un poco de sombras ahí para resaltar más esas heridas, esos arañones, pero igual se ve muy bien, ahí los detalles de musculatura, acá los detalles en el abdomen, todo se ve muy bien, acá las rasgaduras en el pantalón, y todas estas partes de acá son como de GB, y acá el pantalón tiene esa bonita pintura anaranjada, tenemos diferentes tonos que van de claro a oscuro, acá las botas también tienen una bonita pintura y algunos detalles, acá lo que viene a ser el pasador, tiene ahí también algunos rasguños, y acá en el esculpido del rostro también se ve muy bien ahí el gran Goku, creo que en la frente ahí también tiene un rasguño, y no, sí, se ve muy bien, ahí su cabellera super saiyajin también está bien detallada, también podemos ver hay diferentes tonos de amarillo, estas Figuarts tienen una ingeniería increíble para las diferentes poses que podemos hacer, entonces siempre se pueden formar ahí algunos huequitos dependiendo de la pose, dependiendo cómo lo muevas, acá en el torso por ejemplo, entre el abdomen y el pecho podemos ver ese hueco ahí que se forma, y bueno la verdad es que no sé si en algún momento tienes que posar a Goku de esta manera, de repente, pero normalmente lo vas a tener así o lo vas a tener con los brazos extendidos ahí haciendo un Kamehameha o una pose distinta, entonces yo creo que esos huequitos normalmente se pueden esconder, acá por ejemplo si lo vemos de esta manera ahí claramente podemos ver ese huequito, entonces tenemos que ser creativos con las poses, es algo que a menos que estés buscando esos errores lo vas a encontrar, pero obviamente uno se va a enfocar en otras cosas, porque en verdad esta figura se ve muy muy bien, y acá este Goku legendario está en sus 6 pulgadas y media y un poquitito más, con la ayuda ahí de la cabellera Super Saiyajin, entonces veamos que tal se mueve acá el tremendo Goku, la cabeza ahí puede girar muy bien para adelante, para atrás, cuando mueves la cabeza para abajo, se sale la cara, eso sería ahí otro de esos problemitas, bueno, ¿qué vamos a hacer? coleccionismo, desperfeccionismo, acá la figura tiene la articulación mariposa, ahí para esas poses donde tienes que extender los brazos, doble articulación en los codos, acá las manos ahí pueden girar muy bien, pueden pivotear también ahí un poco, acá el torso, ahí puede girar ahí, sí, muy bien, puede pivotear un poco, la cintura ahí también se mueve, ahí las piernas, se puede abrir el Goku para hacer el split, ahí para adelante, para atrás, a ver acá, bueno, no es articulación en el muslo, pero sí podemos mover ahí un poco, acá en esta parte de acá puede girar, tenemos doble articulación en las rodillas, la bota no puede girar, pero el pie sí, y también podemos ahí pivotear un poco, y también podemos mover la punta de los dedos, este Goku sí se va a dejar posar muy bien, las articulaciones sí tienen buen rango de movimiento, entonces Goku nos viene con cinco pares de manos extras, para diferentes poses, manos extendidas, un par de manos con el pec para que entre el Kamehameha, manos para diferentes poses de pelea, manos ahí como para agarrarte de los hombros, y las manos también están bien detalladas, también tienen los detalles de los raspones, luego nos viene acá con tres cambios de rostros, uno de los rostros nos trae esa sonrisa media picarona, media diabólica, una nos trae ahí que está todo molesto, mostrando los dientes, y por último tenemos el rostro cuando está haciendo el Kamehameha, y hablando del Kamehameha, y también nos trae su efecto, en esa bonita pintura celeste, ahí media transparente, y por último nos trae un cambio de cabellera, y de copete también, y entonces acá tenemos algo cool legendario, le hemos cambiado de cabeza, de rostro, y lo tenemos gritando, elevando su kit, ahí lo pueden ver, le hemos puesto el efecto de energía, que nos vino con el Goku Super Saiyan 2 exclusivo de evento, y este Goku se ve increíble de esta manera, y ahora le volvimos a poner la cabeza con la que vino, pero le hemos cambiado de rostro, lo tenemos ahí mostrando los dientes, le hemos cambiado de manos, y le hemos puesto ahí su efecto de Kamehameha, y la figura se ve increíble, este efecto a veces es un pain in the ass, como se dice, es bien incómodo a veces, el de Goku Super Saiyan 4, este me ha dado más problemas, este estuvo un poco más fácil, pero igual no sé si hubiera preferido que ya vengan puestas, bueno, aunque hubiera sido incómodo para que entre en la caja, pero este me funcionó bien, no me ha dado tantos problemas, estoy contento, estoy contento, y sí, la figura se ve increíble de esta manera, y antes de abrir al Shenlong, vamos a hacer algunas comparaciones, y acá lo tenemos al lado de Vegeta, y acá se puede apreciar algo que también se puede considerar otra falla, y es el tamaño de este Goku, como que está un poco muy chico, o Vegeta está muy grande, yo creo que si este Goku está un poco muy chico, debería por lo menos ser ahí media pulgada más alto, solo es más alto que Vegeta por un pelito, entonces ese es otro error que se le puede añadir a esta figura, no sé qué pasó ahí con la gente de Bandai S.H. Figuarts, si no saben, esta figura, todo este stock de figuras de este Goku, fue hecho en Vietnam, me imagino que ahí la revisión de calidad no es tan exigente, obviamente estas compañías quieren hacer un montón de figuras, porque saben que los coleccionistas las van a comprar, quieren ahorrarse dinero, quieren tener más ganancias, quieren sacarle el jugo a este personaje, y cosas como esta, lo más probable es que sigan pasando. Y ahora acá tenemos a Goku al lado del Awakening Warrior, y a la versión exclusiva de evento, del Super Saiyan 2, que tiene ahí esa cabellera con la pintura metalizada, y ahí nos podemos dar cuenta que si este nuevo Goku legendario, es un poquitito más chico, parece que el cuello no es tan largo como el de las otras dos figuras, de repente ahí es donde está el problema, porque en las piernas y el torso parece que si es el mismo tamaño, ustedes déjenme saber ahí qué piensan, pero ahí están las tres figuras, cada una tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero igual son un gran recuerdo de este gran personaje, y para no perder la costumbre, acá hemos traído a dos figuras de otros universos, otras franquicias, otras marcas, estas son figuras que acabo de abrir recientemente acá en mi canal, tenemos ahí al Spider-Man Tom Holland Marvel Legends, y tenemos acá al Batman Josh Clooney, de la película Batman y Robin, de la marca McFarlane Toys. Entonces ahora sí vamos a abrir acá a Shenlong, Shenlong como le dicen en inglés, ahí está la figura, se ve que está bien detallada, también está articulada, viene ahí con su base, vamos a abrirlo, vamos a abrirlo ahí para que lo puedan ver, imagino que ya lo han visto, ahí lo van a poder ver una vez más, con todo lo que trae, tenemos que armarlo, bueno yo pensaba que, bueno no necesito una figura articulada de Shenlong, de repente voy a comprarme una estatua, pero estaban muy caras, y esta la compré a buen precio, entonces vamos a sacarlo, y lo voy a armar de una vez, ahí para que lo puedan ver en su base, y al lado del tremendo Goku, entonces acá ya tenemos a Shenlong armado, parece una víbora ahí, le hemos puesto acá sus tremendos bigotes, miren acá la boca, tiene articulación de la mandíbula, esto se ve muy muy bien, no fue tan difícil de armar, en verdad bueno, trae acá sus tremendas instrucciones, ahí muy chéveres, y sí está bien, viene acá con su tremenda base, que también la tuve que armar, y viene acá con las esferas del dragón, ahí esto se ve bien bonito, y esto obviamente de acá es donde va a salir Shenlong, entonces vamos a ponerlo ahí, vamos a acomodarlo en su display, no puedo creerlo, no puedo creerlo, el efecto de electricidad, se vende por separado, y ahí quedó el Shenlong, y no se puede negar, que la figura se ve muy muy bien, está bien articulada, un montón de detalles ahí, en las escamas, bonita pintura, un gran esculpido ahí del rostro, por supuesto que no está a escala, de repente una estatua hubiera sido mucho más grande, pero igual esto está muy muy chévere, yo pagué 80 dólares por este Shenlong, y creo que sí valió la pena completamente, entonces acá tenemos a estas tres figuras de Dragon Ball Z, de la marca SH Figuarts, que hemos abierto el día de hoy, Shenlong, Barlock, y Goku, Super Saiyan legendario, el Goku mamado, recontra musculoso, estas figuras me gustaron mucho, el Barlock es una figura que me sorprendió, está bien chévere en todo sentido, el Shenlong también me gustó mucho, y creo que lo que más me gustó fue su precio, yo creo que si lo encuentras al mismo precio, por supuesto que te lo recomiendo al 100%, porque también es prácticamente el símbolo de Dragon Ball Z, todo fan de Dragon Ball Z necesita un Shenlong, y por último tenemos acá el Goku Super Saiyan legendario, y esta es una figura que está muy muy lejos de ser perfecta, tiene varios errores muy obvios, lo de la pintura ahí en el pecho, también cuando mueves la cabeza hacia abajo se le sale el rostro, y por supuesto que el tamaño, yo creo que si no eres completista, y si en verdad te fastidia mucho todos esos errores, de repente esta figura no es para ti, lo más probable es que en el futuro hagan un reissue con mejoras, yo por el momento si estoy muy muy contento, creo que tiene más cosas buenas que malas, esta es una versión de Goku que es icónica, como lo vimos al final de la saga de Freezer, en esa tremenda batalla, me gustan mucho los esculpidos de los rostros, los detalles de rasgones y heridas, me gusta cómo se ven ahí los daños en el pantalón, y también por supuesto la pintura, el precio de esta figura tampoco no está tan mal, está entre 60 y 70 dólares, dependiendo de dónde lo compres, yo creo que si te recomiendo esta figura, si no quieres esperar por el reissue, definitivamente lo necesitas en la colección, entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima.